¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Una oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los protejan. Y los guíen a su hogar. Niño. ¡Espera! Creo que sé cómo funciona. Y mira. ¡Vaya! ¿Qué escribiste? Les pedí que protegieran a madre. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño. Queda mucho camino. ¡Vaya, qué! ¡Atrás! Por el túnel, niño. ¡Claro! ¡Ten cuidado! Seguro los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes. Bien. Bueno. Bien para mí. ¡Ay, por favor! No es de mucha ayuda. Nos vemos al otro lado. ¡Aquí vamos! ¡AY! ¡Aquí vamos! ¡Genал! ¡Josy! ¡Yo! ¡Josy! ¡Gracias! 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 Cuando lleguemos a la cima ¿Hasta dónde crees que podremos ver? El lago, la serpiente del mundo, nuestra casa Lo sabremos cuando lleguemos Mientras tanto, ojos abiertos ¡Vaya! ¡Patreos! Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado Es algo útil, y así nos he mantenido con vida Supongo. Aunque no es muy divertido vivir así. ¡Justo detrás de ti! ¡Más brazos! ¡Más brazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No deberíamos continuar? Podrían regresar en cualquier momento. Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá... ¿Qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. ¡Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí! ¡Sí, señor! ¡Vienen enemigos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.